esto es una finca puesta de tomates albaladi el día entre el 5 y el 6 de diciembre marco a matas por dos matas por metro sin injertar normal como yo iba poniéndolo varios años he probado otras variedades y al final me quiere con esta sellar tres años dos tres años que yo poniendo este tomate porque primero cuaja bien con frío luego tiene un tomate que tenga un calibre exagerado pero muy parejo de abajo arriba es gaito g y doble g es una planta abierta no tiene problemas de broche no tiene problemas de bacterias es muy difícil que le dé a ver si es un sitio muy ahogado puede crear algo pero que es casi imposible que le dé y entonces a mí me está convenciendo por eso llevo ya varios años optando por esta variedad